... Tenemos 1.300 migrantes, perdón, 1.003 migrantes, que son los que se mantienen dentro de las comunidades de acogida y los RM que manejamos y le brindamos la seguridad, aparte de que colaboramos con esa parte de mitigar en alguna medida con nuestras acciones humanitarias su estadía. A pie y ladrón saca tu mochila, tu pasaporte, ladrón en Panamá mismo se saca ese, la mochila con cuatro pasaportes. ¡Oh! Y salimos con la idea de ver cómo salimos adelante, cómo mejoramos la situación de nosotros, ¿me entiendes? Para poder tener un futuro mejor por nuestros hijos. Muchas cosas, económicamente, hay quien no por economía, también porque ya estamos cansados de la opresión que tenemos en nuestro país, que no tenemos derechos, muchas cosas. Es que son aproximadamente 370 más o menos personas que están al día de hoy. Esto es un número que constantemente está variando precisamente por esos criterios epidemiológicos que se utilizan para movilizar a las personas entre una estación y la otra. Gracias por ver el video.